¿Cómo está el emprendimiento en Madrid? Pues mira, mejor que nunca. Este año pasado Madrid levantó en startup 2.500 millones de euros, pero es que te voy a dar un dato, es que el resto de España, incluyendo Barcelona, levantó 1.200 millones. Muy buenas, estamos aquí con Ángel Niño, encantado tío. Un placer. Vamos a que cuentes un poco cómo es el tema del emprendimiento en Madrid, qué es esta burrada que está pasando hoy en el South Summit, porque me has dicho que esto básicamente, has participado tú mucho en la creación de este tipo de cosas, que cuentes un poco quién eres, un poco el background de Ángel Niño y todo, tío. Bueno, pues actualmente soy concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, presidente de Mercamadrid, presidente de Ciudad Lineal, tengo más cargos que años casi, pero bueno, es lo que tiene ser político. Presidente de Presidente. Sí, 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 total, total. Pero hasta hace tres años era emprendedor, o sea, yo a lo largo de mi vida he emprendido varias empresas, soy ingeniero y economista y máster en IA, y he emprendido en diferentes ámbitos, tanto en el sector textil como en el sector tecnológico, que al final es el que me apasiona. ¿Por qué entro en política? ¿Qué es la pregunta que me vas a hacer antes de que me la hagas? Porque yo creo que es importante también que todo el conocimiento que adquieres en la empresa privada seas capaz de transmitirlo a la empresa pública, porque al final la empresa pública es dinero de todos y al final hay que optimizarlo. ¿Qué es lo que estamos hoy? Estamos en la décima edición del South Summit. La décima edición del South Summit. Es una burrada, tío. Es increíble. De hecho, piensa cómo estaba España hace 10 años, año 2012, una crisis brutal, y 10 años después estamos aquí en un evento que está siendo el South Summit más grande que ha habido nunca, con inversores de todas las partes del mundo, startups, sobre todo de Madrid, porque ahora hablaremos del emprendimiento en Madrid, pero startups también de todas las partes del mundo y grandes compañías que están buscando a esas startups y a esa gente que quiere emprender y cambiar el mundo. ¿Cómo está el emprendimiento en Madrid? Pues mira, mejor que nunca. Te explico por qué hemos abierto nuevos centros de innovación, entre ellos dos de los cuales me siento especialmente orgulloso, que es el primer centro de Footage de Europa para tecnologías de alimentación del futuro, el segundo del mundo, y además está teniendo visitas. De hecho, ayer mismo estuve con una delegación de Arabia Saudí que quería conocerlo porque está impactando mucho fuera de España, que una ciudad como Madrid, que no tiene campo, decida emprender en el mundo Footage. Pero te diré más, hace un mes estuve con un ministro de Puerto Rico y estoy enseñando en lo que estamos haciendo y él mismo me dijo, oye, vamos a abrir uno igual en octubre. Nos ha encantado. O sea, al final yo creo que también motivar ese emprendimiento desde la ciudad de Madrid pues es una idea, vamos, brutal, porque al final motivar el emprendimiento es motivar el que se generen empleos. Y el ecosistema. Al final generas un ecosistema de emprendedores y de empresas que se acercan. Pero no nos quedamos ahí. Hemos abierto ya hace dos meses el primer centro de inteligencia artificial público de España, en Chamberí, y está teniendo también una repercusión bastante internacional, sobre todo en tema de expertos de inteligencia artificial. Pero lo que más me motiva a mí de ese centro es que a día de hoy estamos rodeados de inteligencia artificial. Pero tú le preguntas a cualquier persona que esté fuera del emprendimiento, fuera de la innovación, ¿qué es la inteligencia artificial? Y te responde, es yo robot el de Will Smith. Es verdad, o sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tanto a niños de menos de 16 años como a mayores de más de 70 años formarles en la inteligencia artificial y en esa brecha digital que tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque al final, si queremos tener una ciudad innovadora, que yo creo que es a lo que aspira Madrid, una ciudad innovadora a nivel mundial, no puede tener una población que no esté formada en el tema de la innovación. ¿Cómo se forma la población de Madrid en eso? Pues mira, se forma en diferentes puntos. Yo creo que el esfuerzo más ímprobo lo tenemos que hacer en la edad joven, de 16 años para abajo sobre todo, formándoles con programas como los que tenemos aquí, emprendedores en el cole, vamos a los colegios y les formamos en habilidades emprendedoras. También colaboramos con fundaciones que trabajan en el mundo de la educación para enseñarles que, oye, que se puede ser funcionario, se puede trabajar en una gran empresa, pero que no dejes de lado lo de ser emprendedor porque al final te desarrolla una serie de habilidades y sobre todo, te desarrolla una serie de conceptos que al final van a construirte como persona, más allá de la empresa, pero te van a construir como persona. Pero ya no te hablo de política, te hablo de concepción del emprendimiento, te hablo de números reales. Este año pasado, Madrid levantó en startups 2.500 millones de euros. La vez que más ha levantado en toda su historia. Pero es que... Pero ¿cómo que Madrid levanta? ¿A qué te refieres? Sí, pues que startups que están ubicadas en la ciudad de Madrid han conseguido rondas de financiación por valor de 2.500 millones de euros. ¡Guau! Es una auténtica barbaridad, pero es que te voy a dar un dato. Es que el resto de España, incluyendo Barcelona, levantó 1.200 millones. Solo Madrid levantó el doble que el resto de España. ¡Guau! Eso es impresionante, tío. Es impresionante porque yo creo que Madrid es una ciudad que ahora mismo está trayendo mucho trabajo, está trayendo mucho emprendimiento. Estas políticas de innovación y este decir, oye, nosotros apostamos por la innovación, pues está cambiando mucho el concepto y muchos inversores y muchas startups están decidiendo venir a Madrid. Ahora mismo estaba con unos chicos que están en el vivero de Caravanchel, que eran de León, bueno, son de León, como yo, por cierto, y que han decidido, a mí me gusta mucho León, pero la ciudad para emprender tiene que ser Madrid. Sí. Y se han venido a Madrid. Yo soy de Zaragoza y me pasa que es que como Madrid no había visto una cosa en mi vida así. Y a mí una de las mayores locuras que he visto aquí en Madrid es esto, el South Summit. Es que me parece que es una locura la cantidad de gente que se reúne de startups, de inversores, la mentalidad emprendedora de la que hablas que está presente en todo el mundo. Y sobre todo, y una de las cosas que me gusta del Summit y de algunos eventos como el Summit es que es que es de tú a tú, o sea, que puedes tocar al inversor, o sea, que estás, ahora mismo está, no te voy a decir el nombre, pero que unas startups que tienen una capitalización de en torno a 1.500 millones de dólares y estaba hablando con ella tranquilamente, oye, tal, que es que es de tú a tú, que no es la barrera que te ponen las grandes compañías, tal, no, no, es como, oye, estamos hablando aquí, me gusta tu startup, no me gusta y un emprendedor que acaba de empezar con una emprendedora que ya es un unicornio, por tanto, para que eso es, yo creo que es la cercanía que se necesita también y que en el mundo del emprendimiento existe y en la Ciudad de Madrid desde luego, claro. Qué bueno, tío, me parece alucinante. Luego, te quería preguntar más, a nivel Ángel Niño, tienes un background estudiantil brutal y luego entras a emprender. Sí. ¿Cómo es esa faceta emprendedora de Ángel Niño? Pues mira, yo entro, empiezo a emprender en el año 2008, más o menos, 2008, ya soy tan mayor que ni me acuerdo, esto es un problema, pero bueno. En aquella época era consultor y veo una oportunidad de negocio, digo, aquí hay una oportunidad de negocio grandísima. O sea, empezaste en una consultoría. Sí, sí, o sea, pues claro, eran otros tiempos, no es como ahora, en aquellos tiempos, cuando tú acabas la carrera, yo acabé la primera carrera, la acabé en el 2002 y la segunda la acabé en el 2007. Cuando tú acababas en aquella época, lo normal era acabar en una gran empresa, en Avifor o en una empresa tecnológica grande y tal. De hecho, yo recuerdo perfectamente cuando, por cierto, mira qué casualidad, cuando a la profesora de Inteligencia Artificial le dije, no, pues a mí me gustaría más que trabajar para una gran empresa, emprender, hacer algo que fuera mío y tal. Me dice, bueno, tú entreté entre unos años y cuando ya hayas aprendido ya tiras a una gran empresa. Ahora no es así, ahora hay mucho más emprendimiento y mucha más gente que quiere emprender. Pues yo vi una oportunidad de negocio, no me até la manta a la cabeza porque no tenía ni manta ni un duro, pero sí conseguí convencer a los que ahora son mis socios y siguen siendo mis socios, aunque yo ya no estoy en la parte privada, para lanzarnos a la piscina y funcionó, funcionó muy bien y a partir de ahí me aburrí. Cuando llevaba ya 4 o 5 años en la misma empresa dije, oye, esto me gusta pero ya la empresa funciona sin mí, ya no aporto valor y entonces empecé a emprender otro tipo de empresas. Qué bueno, tío. Ese es el emprendedor que se nace con ello o no se nace, ¿no? Bueno, yo, mira, te diría que creo que el emprendimiento naces siendo emprendedor, pero creo que también puedes trabajarlo, es decir, al final, cuando tú estás rodeado de emprendedores te absorbes esa energía, absorbes esa forma de pensar y cuando a ti van a los colegios, pues claro, yo de emprendimiento en mi colegio, nada, absolutamente nada. Pero una palabra desconocida, ¿no? Totalmente desconocida, pero cuando ahora ya hay mucho más ambiente y yo creo que puedes nacer o también puedes criar ese sentimiento emprendedor. Sí que es cierto que, locos como yo o como otros amigos que tengo emprendedores, pues tampoco hay tantos, pero tampoco tiene que haberlos. Vale, vale, vale. Al final cada uno también tiene que asumir su rol. Vale, vale. Y luego te quería preguntar, ¿algún mensaje para los chavales? Si tú hubieras podido volver con una máquina del tiempo el ángel niño de ahora al pasado, ¿alguna cosita que le hubieras dicho que digas cuidado con esto o aprende a hacer tal cosa? Yo, por ejemplo, me han dicho en otras entrevistas, pues le hubiera dicho que aprendiese comunicación, que se hubiera ido más por las soft skills, tal. Estos son los consejos clásicos. Yo te voy a dar uno que es totalmente diferente. Primero, cuando decidas qué quieres estudiar, decí lo que quieras estudiar pero que sea tecnológico. Todo lo que no sea tecnológico olvídate. ¿Por qué? Que tenga una vinculación tecnológica muy grande porque al mundo al que vamos depende de la tecnología. Por tanto, no te digo que seas ingeniero, que te lo recomendaría, pero te digo que si tú te dedicas a periodismo que tenga que ver con tecnológico, si tú te dedicas a historia que tenga que ver con algo tecnológico porque en el mundo al que vamos va a haber tecnología sí o sí y tienes que entenderla. Salvo que seas un ermitaño que también puedes hacerte ermitaño pero tienes que entenderla. Por tanto, que tenga un componente tecnológico sin duda y si no, trabájalo. Y luego, otro de los puntos más importantes que yo además recomendé a unas emprendedoras que acaban de terminar la carrera hace un par de meses que me preguntaron es el primer trabajo que te den cógelo. Da igual lo que sea. Cógelo. Y luego, cuando ya tengas ese trabajo busca el sector que te gusta. A mí me gusta el mundo de la tecnología en Big Data. Me gusta el mundo del emprendimiento social. Busca el entorno en el que te gustaría moverte y a partir de ahí busca trabajo aunque estés a gusto en el tuyo tu primero en el trabajo busca trabajo en ese sector. Aunque no te puedas dedicar a lo que te gusta porque hay mucha gente que no se puede dedicar a lo que te gusta que sería lo ideal trabaja en el sector que te gusta. ¿Te veías en la política de pequeño? No. De hecho, una de las cosas muy graciosas es que uno de mis mejores amigos cuando estábamos en la residencia de estudiantes yo como te digo soy de León y mi vida madre en una residencia de estudiantes me decía es que tú vales para político porque hablas bien y además es que tienes mucha paciencia con la falta de política y al final también relativizas las cosas y yo le decía pues que me da una pereza lo de la política y mira pues no es culpa para arriba nunca tampoco. Casualidad en la vida, ¿no? Sí, bueno al final yo creo que también en la vida hay que dedicar un tiempo al servicio público para mejorar también las ciudades y el país. ¿Y cómo te metes a la política? Es mi pregunta ¿de repente de la noche a la mañana estás con tus proyectos de emprendimiento y te sale esta oportunidad o te pica de repente el gusanillo? No, mira te lo voy a contar y esto ya es un tema más político y menos emprendidos yo he estado mucho tiempo en Barcelona viviendo y vi cómo se transformaba la Barcelona cosmopolita la que yo fui en el año 2008-2009 a la Barcelona menos cosmopolita en el año 2016-2017 y claro me di cuenta que si al final la gente que puede aportar a la política no entra por miedo o no entra porque está dedicado a sus proyectos hay gente que sí que vive para ser política y al final el que está en el poder es el que gestiona por tanto ahí sí que es cierto que hice un parón a nivel empresarial y dije oye voy a intentar dedicarme a esto un tiempo y además es un tiempo yo no voy a estar aquí toda la vida porque creo que si quiero que Madrid sea una ciudad emprendedora tengo que hacerlo porque si no llegará otro que no tendrá otra que no tendrá mucha idea de emprendimiento y una vez más caeremos en la rueda de no hacer cosas por tanto es como lo que te digo ese servicio público esas ganas de decir oye voy a hacer esto por la ciudad de Madrid pese a que gano menos porque gano menos en la privada que en la pública o sea gano menos en la pública que en la privada pero sí que es cierto que yo recomendaría a todo el mundo es por esa sensación de aportar al público yo he estudiado que es precioso a mí me parece como he estudiado en colegio público todo las carreras las he hecho en universidad pública al final a mí lo público me ha dado mucho entonces es como oye pues yo también tengo que devolver a la sociedad aparte de lo que la sociedad me ha dado que bueno tío me parece brutal y luego esto completamente fuera de tercio alguna enseñanza o algo que hayas aprendido algún libro alguna experiencia vital también vale alguna anécdota del día a día que hayas aprendido recientemente hace poquito teníamos un problema con una plaza de minusválidos en Ciudad Lineal un problema la burocracia horrible y vino una señora me dice pues me quiero reunir con el concejal yo me reúno mucho con los vecinos me dice me quiero reunir con el concejal para explicarle mi situación porque es que creo que no la entendéis y me reuní con ella y era una señora que estaba ya en un proceso degenerativo de ELA que todavía no cumplía las características para tener una plaza de minusválidos pero que ya lo decía es que ahora no pero a lo mejor en tres días ya lo cumplo y poder ayudar a esa señora que tuviera esa plaza de minusválidos eso es lo que te dice para eso tengo que estar aquí para eso tengo que estar aquí y son experiencias al final el dinero es efímero el tiempo es efímero pero las experiencias no madre mía me ha flipado no me lo esperaba para nada tío soy una caja sorpresas joder que bueno y algún libro así algo que recomendarías para emprendedores no y por qué no te voy a recomendar libros porque el 99% de los mismos dicen dicen exactamente las mismas cosas yo lo que le recomiendo a cualquier emprendedor es dedica tu tiempo a autoformarte en lo que te apetezca internet es gratis y tienes de todo tienes charlas tienes libros tienes artículos porque al final si caes en los tópicos de coger el libro que te puedo recomendar los 10 típicos pues no yo no soy un tío de tópicos soy un tío de oye si te gusta algo no te hace falta que te guíen tienes internet es enorme en mi época cuando yo era joven esto no existía no existía google ahora con la capacidad de información que tiene sigue a la gente que te guste en linkedin en youtube donde tengas que seguirla pero no te centres en un solo libro en un solo autor céntrate en lo que tú quieres conseguir a los futuros emprendedores lo que les recomendaría es persigue tu idea construye tu proyecto si ves que no funciona cambia pivota pero desde el día uno ponte a vender porque las startups están para ganar dinero para cambiar el mundo pero para ganar dinero no te enamores de tu idea hasta que sea perfecta para sacarla al mercado sacarla al mercado en cuanto puedas vender y que eso sea cuanto antes me encanta tío me encanta si para acabar para acabar la entrevista fenomenal dejadle buenos likes al vídeo para saber que que os ha gustado la entrevista con Ángel y nada nos vemos en la próxima un beso un beso chao